Vagrasana o postura del diamante. Llevamos hacia atrás el pie izquierdo, nos ayudamos con las manos, ladeamos el cuerpo para poder llevar hacia atrás también el pie derecho. Vamos a juntar las rodillas, vamos a separar los pies que quedan a ambos lados de los muslos y nos vamos a sentar en el suelo. Los isquiones en contacto con el suelo, las rodillas juntas. Espalda recta, manos sobre las rodillas, atención a la respiración. Inhalamos, exhalamos, juntamos los pies. Vamos a despegar los gluteos del suelo, colocamos las manos atrás en el cuello, en la nuca y arqueamos la espalda hacia atrás. La pelvis empuja hacia adelante, los codos abiertos. Deshacemos, nos sentamos de nuevo los talones, tronco hacia delante, frente al suelo, brazos a los lados del cuello. Inhalamos, subimos, exhalamos, despegamos glúteos, extendemos hacia el lado, la pierna derecha, colocamos la palma de la mano derecha sobre la pierna, elevamos brazo izquierdo, estiramos todo el costado izquierdo. Enhalamos, despegamos, 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 despe Deshacemos, nos sentamos, estiramos piernas y postura de la pinza. Deshacemos, llevamos esquiones hacia atrás, elevamos brazos inhalando e exhalando poco a poco vamos a ir bajando el tronco hacia las piernas e extendiendo la espalda. Los antebrazos deben quedar en el suelo, si no llegamos a coger los pies no importa, pero siempre antebrazos en el suelo, en la parte de la pierna donde lleguemos. Piernas totalmente estiradas. Deshacemos. 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 la pierna derecha y colocamos el pie derecho en la enlace izquierda. Hasta aquí en media postura del loto. Ahora, con la mano izquierda tomo mi pie derecho y con la mano derecha tomo mi pie izquierdo. Y desde aquí lentamente intentamos bajar hacia el suelo. Apoyamos toda la espalda y dejamos que las piernas, las rodillas en este caso caigan hacia el suelo. Soltamos. Postura del ángulo recto. Elevamos las piernas totalmente estiradas. Brazos a los lados del cuerpo, palmas contra el suelo. Y en esta ocasión vamos a separar las piernas totalmente estiradas. Pies en flex. Cerramos. flexionamos. Flexionamos para bajar. Nos ayudamos con las manos. Y ahora nos quedamos en cuclillas. vamos a separar las rodillas. Vamos a separar las rodillas. Y vamos a juntar los pies por la raíz del dedo pulgar, la base de los dedos pulgares. Y por el talón. En estos dos puntos se juntan los pies. Vamos a intentar erguir el torso. Nada mudra. Mantenemos el equilibrio. deshacemos. deshacemos. Y vértebra por vértebra. Y ahora nos ponemos de pie. Separamos los pies al ancho de la cadera. Elevamos brazos. deshacemos. Chandrasana. Flexionamos el torso hacia la derecha. Ponemos al centro. Torso hacia la izquierda. y bajamos brazos. Nos vamos a quedar sobre el pie izquierdo, despegamos el pie derecho, lo tomamos con la mano derecha, extendemos el brazo izquierdo hacia adelante, vamos a tirar ligeramente del pie hacia atrás intentando que la cadera no se abra y vamos ligeramente bajando hacia abajo. Deshacemos y por el otro lado, sobre el pie derecho, atrás el izquierdo, lo tomamos con la mano izquierda, brazo derecho hacia adelante, bajamos. Deshacemos y con los tres puntos, flexionamos, apoyamos el trombo en los muslos, palmas con la mano izquierda, bajamos completamente al suelo, relajamos el trombo. Bajamos completamente al suelo, nos tumbamos boca arriba y variante del alambre. Llevamos las piernas hacia atrás, vamos a separar metatarsos en el suelo y esta vez vamos a mantener los brazos en la dirección contraria a las piernas, vamos a entrelazar las manos y a estirar brazos. Podemos juntar homoplatos. Sonamos. Sonimos. 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 Solzamos y vértebra por vértebra, bajamos, flexionamos las piernas y las abrazamos. Solzamos, estiramos una pierna, la otra, brazos a los lados, palmas vueltas hacia arriba y relax.